Buenas soy Ataljen, bienvenido a mi canal y bueno, aquí os traigo un reto, el reto de sitios difíciles en Call of Duty Black Ops 2 y ahí os traigo en Pueblo, en el Titan, en la sala que estáis al lado, ahora veréis como disparo para delimitar la sala donde está en medio la estantería, ahí lo veis, y ahí, por ahí, de ahí no me puedo salir y bueno, consiste el reto en juntar a 25 zombies, este reto lo hice Vicen y como dijeron que nos podíamos unir cualquiera que lo intentáramos, me he unido al reto de Vicen para intentar superarlo y bueno, aquí tenéis el resultado al final lo he conseguido, la verdad es que este me ha resultado más fácil que otro depende también de cómo juegues, este me ha resultado más fácil que otro y bueno, ya sabéis, like y favoritos y os dejo con el final, chao los trabajos ¡Gracias!